El proyecto que hemos expuesto el día de hoy consiste en enterrar la gestión del Hospital de Vía El Salvador al sector privado. Se da lo que es el servicio Bata Gris, que son los servicios generales. Los servicios médicos siguen a cargo del Ministerio de Salud. Es un excelente proyecto porque le va a dar sostenibilidad a esta infraestructura, que se mantenga, que sea equipada adecuadamente. Es una buena noticia para Vía El Salvador y para el Perú. El servicio Bata Gris incorpora todos los servicios generales para que los médicos puedan preocuparse solamente de lo que es importante, prestar la atención a los pacientes contando con la infraestructura y equipamiento en las mejores condiciones. Los pacientes no tendrán que pagar. La infraestructura, los servicios, todo es gratuito para ellos. Esto está completamente garantizado. Lo que también está garantizado es que no solamente va a ser gratuito, como siempre lo ha sido, sino va a ser con altos estándares de calidad. El proyecto ya fue convocado. El día de hoy hemos tenido un evento donde hemos invitado a importantes operadores nacionales e internacionales para motivar su participación en este proyecto, tener un concurso competitivo. La siguiente parte es la adjudicación. La adjudicación esperamos tenerla en este año. Muy pronto los postores comenzarán a precalificar y para el último trimestre estarán presentando sus propuestas técnicas y económicas y estaremos dando la buena noticia de la adjudicación.